Tenemos el lema de confiar en Él, viene el Salmo 62 y este canto que vamos a cantar es una adaptación del Salmo 62, cantemos juntos, Mi alma esperará. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agoga el temor, en silencio esperaré, confiaré en Ti, Señor, Tu Palabra es mi sostén, Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por Ti. Tú mi escudo y protección, en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará, yo sé bien que triunfará, Satanás vencido está, Tu poder me guardará, Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por Ti. En mi soledad, Tú mi consuelo, en tu novia, mi luz abriendo, mi alma, oh Dios, esperará por Ti. Cuán inexplicable amor, no merezco Tu bondad, por Tu obra de expiación, Encontré en Ti. Encontré en Ti la paz, la batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, no la muerte derrotó, Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por Ti. En mi soledad, Tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por Ti. Derramamos nuestras almas ante Ti, Señor. Señor, confiaremos en Tu gracia, nuestro Salvador. Le dábamos nuestras almas ante ti, Señor. No crearemos en tu gracia nuestro Salvador.